Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A los jefes. A los trabajadores. A los sindicatos. A todo el mundo. Y eso puede hablar a todo el mundo. Y hay casos que quedan dentro de la dirección. Cambio que afecta a todos. Por eso, si pensamos que somos los mejores. Bueno, no depende de la propia opinión personal. Somos muy buenos. Pero bien. Si pensamos que somos los mejores, estamos fuertos. Es un mal pensamiento. El éxito en el pasado no significa el éxito en el futuro. El Real Madrid en el equipo muy bueno está muy mal. Vicente del Tosque, un integrado de Madrid, al año siguiente de ganar la Copa de Europa, le mandaron a la mitad de Europa. En el partido. Y era el que había ganado un gran es la Copa de Europa. ¿Qué sabe? Amigos, la historia de tu pasado es tu pasado. Hay que escuchar que la presente. No vayan a los triunfos del pasado. Aquí cada vez se costan los coales. Por eso, el éxito no vale. Las fórmulas para elito de ayer son garantía del fracaso para la mañana. Nos vemos aquí si queremos dar posibilidad de tu objetivo, si queremos en realidad, tenemos que movernos. Por eso, la velocidad es especial. Se iba a todo curso de agarras. Es una cosa fundamental. Los competidores son muy rápidos. Aquí la gente se pone muy rápido, todo el mundo. Por eso, las apariciones de la oportunidad en el mercado son más cortas. Y los clientes tienen los productos y servicios con calidad y justa vida. Y luego, estamos en un mercado donde el cliente se tiene la pata. Y lo que he hecho cien mil veces. Por eso, es importante mantener una cierta tensión. Lo que yo llamo estrés positivo. O sea, la persona tiene que ir al trabajar. No hay que trabajar. O sea, hay que trabajar con dignidad pero al trabajar. Tiene que trabajar porque, porque en el caso está muy complicado. Y como no estamos aquí a punto en cada momento, va a venir lo que nos va a pasar. Aquí, como estamos pidiendo esa vaca de unos a otros, vendrán un chino, un alemán o quien sea, y a todos nos pasará por donde nos va a pasar. Pero, amigos, estamos aquí siendo objetivos o desaparecemos. No va a tirar. La historia de la pasada, lo que hemos sido en el pasado, es sobre quitar y sin tío. El quitar y sin tío. No nos vale ese tipo de cosas. Hay que esperar cada día. Por eso, debemos de tratar de ser no solo una empresa excelente, sino tener dinámicas excelentes. Sistemas excelentes, ¿no? Debemos de tratar de ser una persona, una empresa implicada en dinámicas de cambio que nos permitan este tipo de cosas. Es un tema absoluto. Hay que estar mejorando permanentemente. Por eso, yo, la fundamental es trabajo. Aquí trabajan las cosas. Dedicación. Vocación de servicio. Sentido común. Trabajo en equipo. Participación. Y lucha, lucha, lucha y lucha. Por eso, amigos, en la empresa donde estamos, cada uno de nosotros, tenemos que tomar conciencia que el valor añadido a la detalla ya son las personas que, de verdad, marcan la diferencia, sin ninguna duda. Por eso, los dogmas del tranquilo pasado, ya no sirven más. Estamos en una situación que en otro momento ha cambiado la dirección, ha cambiado las cosas, ha cambiado todo. Fundamentalmente. No solo debemos desarrollar una nueva mentalidad que tenemos que hacer, sino que también tenemos que hacer nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas herramientas. Porque estamos ante una nueva realidad. Estamos ante una nueva economía. Estamos ante una nueva persona. O sea, ante un nuevo desafío. Un nuevo desafío en el que la persona se halla en el eje principal de estas actividades. Es la que realmente marca la realidad. Por eso, no solo debemos de pretender sobrevivir. No es suficiente. Sino que es necesario aspirar a ser los mejores y a encontrarse la realidad. Ello va a seguir nuevas respuestas, nuevos hábitos, donde los trabajadores sepan, puedan y quieran. Yo os adigo, de verdad, a que aprendáis, a que podáis, a que queráis, pero supongo que de usted lo he estado. De verdad, muchas gracias. Y ha encantado de charlar con usted. Muy bien, muchísimas gracias. Después de esta exposición clara, nítida y brillante, yo diría, ¿no? Y, por lo tanto, abrimos ahora una tanda de comentarios, de coloquios, de preguntas. Muchas gracias. Por lo menos tenemos unos 20 minutos hasta las 12 del mediodía. Así que... Yo, en primer lugar, agradecerte la brillante exposición y, sobre todo, la ilusión que transmites, que contactes, por lo menos a los que estamos oyendo. Bueno, al detallar esas 10 directrices, pues, bueno, primera, segunda, segunda, segundo, punto, has ido desarrollando las 10. Yo lo que quiero es, si esos tipos de ranking, o sea, si primero, pues, como has comentado, sobre todo lo que está orientando a la primera, al siguiente, segundo tal, de continuación, otro tipo, ¿es un ranking o es todo uno, que al final es todo uno a mes? Sí, no, no es un ranking. No, o sea, diría que hay una, algunas que ellas sí son. Son más importantes. La número uno sí es el cliente. O sea, si no es fundamentalmente, es la número uno. O sea, yo diría que a mi gente, cuando yo diría que un equipo humano, tengo que pensar que tenemos clientes internos y internos. O sea, yo creo que es el número uno. La número dos sí creo que es la de dirección y literatura. Lo cual va a pasar a la dirección de la base. Y la base de la base es la de dirección. O sea, yo diría que a mí sí es el número uno. A partir de aquí ya entraríamos ya en técnicas, parte del trabajo. La técnica del trabajo político. La técnica de la comunicación. Todos comunicación. Todos comunicación. La técnica de la participación. La más difícil, la interacción. La más complicada, la que tiene en la que quichita hoy en día, es la integración. O sea, si conseguimos la integración, obviamente, es el trabajo con la motivación. Es la más complicada de las ideas. No me podría decir si la cuarta o última. Simplemente digo, donde está la complicación está en la integración. Esa es la motivación. La motivación son otras cosas. La práctica es cítico. El trabajo político no es cítico. Es cítico. Luego vamos a poner herramientas en los años y los años. Luego si me diré yo que las dos primeras podrían ser, número uno y número dos, las dos son herramientas. Pero las dos son pintadas. Lo digo. Se van a pedir. Para mí no sé decir así. Lo digo. Pero nosotros deberíamos hacer. Sí. 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 Sí, una. Has comentado que claro que todos los trabajadores pueden aportar a la empresa. Todos los trabajadores. Conocimiento, etcétera. Ideas. Realmente ahora mismo qué estrategias o qué técnicas se utilizan para que haya ese vínculo, esa comunicación entre trabajador y directivo. Cómo escucha el directivo al trabajador. No sé. Por medio de reuniones, encuestas. Realmente cómo. Qué canal existe. Y qué canal debería existir. Mira. En primer lugar, la base fundamental es la comunicación del día a día del trabajador. O sea, aquí los trabajadores queremos buscar herramientas técnicas duplicadas. Y no lo falta. Yo siempre digo que dirigir es aplicar el sentido común. No lo falta. O sea, las cosas básicas y naturales han sido siempre. ¿Qué es lo fundamental para la construcción de qué? La comunicación del día a día del trabajador. No es un tema de que no va a hablar otro. Luego vamos al cine. En cuanto nos ha leído al partido del pueblo, muy bien, perfecto. Tienes motivos de hablar. La primera es la comunicación del día a día. La relación día a día, jefe y trabajador. Esa es la primera. Si a mí me ha de escuchar reuniones. Y luego va a hacer reuniones y hace vacaciones. Pero el día a día no es satisfactorio de eso. La reuniones va a estar mal. Luego la general es la relación día a día, cuerpo a cuerpo. Persona, persona, persona. A partir de aquí. A partir de aquí. A partir de aquí. A partir de aquí. Luego me diría que los sistemas de participación. A partir de la comunicación. A todo mi, mi jefe. Me deja más o menos terreno. Para que yo pueda opinar y participar. No me voy a hipotecar. Pero tengo un poco más amplio. Pero yo puedo decir. El jefe no sirve. No tiene por qué dar la máxima participación. Hay que decir que el jefe da más o da menos. No es un jefe de la cordeón. Que depende de la situación. Yo voy a dar todo más o menos. Pero un buen jefe es alguien. Que cuando la gente le delega. ¿Qué es delegar? Dar poder a una persona. Practicar y dar poder a varios. Lo cual mi jefe me delega. Porque cuando mi jefe confía en mí. A través de la delegación o de la participación. A mí lo que ya estoy creciendo. O sea, ese es el segundo término fundamental. El tema de la comunicación del liderazgo. Si es el tema de la comunicación del liderazgo. Vale, perfecto. Nada más. Ya son las políticas de trabajo en el equipo. De aquí. Pero insisto, suma. Perdón. La participación. Y lo que es el tema del crecimiento. Los médicos tienen que crecer. Se preocupan en los recursos de formación. Me valido que me dejes actuar. Me valido que me dejes. Me valido que me dejes. El ejemplo. El día a día estoy informativo. O sea. El día a día. La falta de suerte. En el día a día. Dame la oportunidad de que yo crezco. Se llevan una experiencia de formación. Pero yo diría ese ejemplo. Pase comunicación diaria. Claro. Una acta. La acta. Es difícil. Segundo. Dale participación. Y luego. Dale la base de crecimiento social. Si yo lo llevo a poder fomentar una integración y la motivación ya sería la gran cantidad. Una herramienta buena por ejemplo. Pero además también la evaluación por ejemplo. El que yo puedo decir. Y te voy a decir. Lo que hay de una gran cantidad de trabajo. Y depende de una buena innovación. Yo te preparo consigo un atalado. Y te desear un atalado. Y tengo un atalado. Eso a funcionar. Es decir. Tengo que hacer más. A otro. Te digo pai. Esto no me van a decir. Eso para decir. Bueno. Eso es una excelente comunicación. Es posible que lo tenga. Al que no te gusta. Y te defenderás. A ver. Pero eso es lo que he dicho yo. Lo que yo por la bolusia. Tengo visitando. Son herramientas de comunicación. Yo no soy fundamental para decir esto. pero por lo que he visto en algunas empresas que quizás he estado trabajando, no se da esto en las empresas que existen actualmente. Primeramente, si tú vas a opinar cualquier cosa, tal y como está ahora el mundo del trabajo, en muchas empresas que te dicen coge puerta y vete a la calle, porque hay más gente esperando para entrar. Entonces, te andas con un poquito de cuidado, porque tienes que comer. Luego, todas las cosas también, eso pasa, vas de buenas maneras, marchate, porque ya viene el otro, y si este no funciona, tal y como están las leyes del trabajo, te mandan sin ningún derecho. Luego, todos los grandes problemas, al menos en el mundo de la mujer, que a mí me ha topado, tenemos que pelear muchísimo más, porque aparte de que muchos empresarios se creen que vas a trabajar, que tu sueldo es complementario a tu marido, porque existe esa mentalidad, cobras muchísimo menos haciendo el mismo puesto de trabajo. Y segundo, siempre la mujer, ante cualquier cosa o selección de trabajo, cualquier trabajo, siempre tienes que desmostrar el doble que el hombre para poder equipararte. Lo que dice es que a mí me parece, y ya digo, yo estoy de acuerdo en todo lo que te dice, parece un camino a milenios que estamos, vamos, así, y el primero que tiene que cambiar es la estructura, digamos, direccional de la empresa. Y eso está, vamos, o sea, en las antípodas, ¿eh? Creo que me han preguntado, o sea, bien, hace un año difícil de ir al tema. ¿Están un cambio de base por lo menos? ¿Se la va a estar? No, no, yo creo que, creo que esto es la realidad. Vale, hay que ver eso. A mí, yo observo a la gente que va a este discurso, pero a uno no va a ir a la vez. Yo he visto personas que hacen este discurso en la misma conferencia, están, pero luego, pues, un empresa ahí por dentro, no lo practican, yo he visto más de uno y más de dos, digo, la primera de dos, no va a parar aquí. Lo difícil es lo que va a la práctica, ¿sí? O sea, el primero que va a la salud, o el más productivo, que ha dicho un gran recorrido, y que eso es minoría la capacidad de la bolsa. Pero una cosa que sí quiero que recocáis en la idea de todo fundamental. La música os gusta, pero a uno puede pechar, o sea, la música me encanta, pero esto es mi empresa es imposible, porque mi empresa, ¡guau! Bien, yo digo, vale, igual, entonces es imposible, pero el que igual no se hace mucho en ese tema, explico, hay gente que lo hace y vuelve a hacer lo mismo, es ser la culpa, los valores, a mi empresa. Es posible que mi empresa no esté en esta onda, pero yo con mi gente sí lo puedo aplicar, ¿me explico? O sea, no es cuestión de que usted no la haga, que gente, todos, que esto es una empresa, si aquí se puede ver el proyecto de isla, ¿me explico? Puede que mi empresa es en otro sentido. Una empresa donde tiene una... No, 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 voy a dar la multinacional en el que no me ha sido la palabra, ¿eh? Pero no la multinacional en el que va con el tema, donde, claro, yo soy de la cosa multinacional. Es posible que la filosofía de la empresa mía sea del corto a plazo y de interno. Oye, correcto. Claro, yo no puedo acceder a esa cultura, y vos hablo de acceder a esa cultura. Pero teniendo esa cultura, hay jefes y personas que dirigen bien, y que es la filosofía y gente es feo. Luego, de alguna forma, no penséis y que elijemos el mundo 100% de la empresa. Me vale con que tú, y los que aquí tenéis mando sobre la gente, podáis aplicar eso. Porque ahora repito. A mí, ¿quién me dita que yo, Juan Luis Urcola, yo mañana con mi equipo de gente con la cual yo trabajo con yo, pero el hijo, no tengo organización al cliente, ¿me impida alguna persona? No. ¿Me impida de un amigo que dirija bien? No. ¿Me impida de un amigo que haba el equipo con ellos? No. ¿Me impida de una buena combinación con mi gente? No. ¿Me impida de que ellos de participación escuchen? No. ¿Me impida de que de alguna forma yo les motiva a mi gente? No. ¿Me impida de que ellos hay que hacer? No. Yo puedo ser un jefe que tiene esta música en un entorno igual no perfecto. Y a mi casa, yo creo que era una empresa, no lo sé, la que sale a la número uno, ¿a quién sale a la número uno? Eso es la que sale a la número uno. Suele sale a la empresa. La empresa número uno. La número uno de las empresas ideales de España, la que sale a la de 2005 o 2006, pues seguramente a pesar de esa empresa, supongamos, que tenga el mejor modelo de dirección, puede un canalla de jefe que me habrá bien posible. Hay una cosa en la secursal mañana de Madrid o de Segovia, y claro, yo soy que la empresa mejor de España, pero le toco un jefe que a ella y me da igual, yo sufro con el jefe que a ella. Luego al final está bien que hablemos de modelos espirituos, pero al final no importa el poder, eso es el mismo que cada persona se lo crea, que tú lo puedes explicar. Luego esto se puede practicar a nivel de jefe con gente, a nivel sencillito, pues esto, por la final tenemos todo el tema. No te cuide nada el tema de la mujer, no es un tema que yo me limito a la otra persona, así sea seguro que tiene razón, y que tú lo sufres y que tú lo dices, por lo cual seguro que el bloqueo te pasará. Pero yo te quería decir que, bueno, yo he estado en diferentes puestos de trabajo, el tema comercial también ha tocado, siendo responsable comercial, yo defendiendo a mi gente, a mí por ese hecho, ya me he puesto en los estáculos de vivir que existe, pues no reconoce la dirección de que, bueno, se está funcionando, o que tú lo que estás haciendo, los otros iguales en Colombia es que fuera. yo creo que es una empresa de sectores en esta música, y que tengo que hablar, porque tú tienes una dirección, pues un poco más de vida, pues sí, puedes, por lo tanto, pero bueno, yo simplemente, o sea, yo tenía tres opciones, fundamentalmente, cuando estáis con muchas ideas, segundo, sensibilizar lo que os queréis, y tercero, que va, o sea, si hacéis algo, lo que va por vosotros, es decir, si me puede pasar a los otros, me pasa a los mismos, ahora yo no hago mucho el curso, pero aquí tiene mucha gente que es el curso, porque en realidad la turismo es el igual, o sea, siempre lo fácil es que venga el de fuera, o sea, yo no, es mi jefe que tiene que hablar, mira, coge de vosotros la música, y hacerlos, y hacerlos, y hacerlas antes, la herramienta de la vida, que la herramienta de la vida es la de la boca, si queremos cambiar el mundo, yo no puedo cambiar el mundo, joder, no puedo dar la reducción mundial, luego yo simplemente, si os comes a un mundo, me vale, me vale, lo cual, lo que voy a ver que pueda, es porque te entiendo, que hay que igual en alguna cultura, puede ser todas. pero yo creo que no tenemos nada, yo sinceramente, no creo que es la creativa, alguno me puede preguntar en el Colombia, ahora, tienes garantía de que este modelo, casi presunta a vos, o no, 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 yo sé, yo soy de Cristo, vamos a ver cómo está, eso sería con eso, pero yo digo, no es de igual, la creatividad es uno de los modelos distintos, les explico, no por la obra de los tiempos, ni por el monedio de los tiempos, no, es que hoy día se puede plantear, y claro, digo, ¿hay garantía de que este modelo, da más resultados a los empresarios? No, como tampoco tengo garantía, que se haga el palo, con el ánimo, voy a funcionar también, pero yo digo, hay un proceso, donde la empresa catalana, tiene una empresa, que es muy dura y exigente, es una cosa que hay que rezar, pues si cagó, si soy seguro, si no te preocupa, digo yo, hoy, el concepto de que el convidio, en este momento, yo no entiendo otro modelo, de que el sistema, yo no puedo aplicarlo, yo no puedo aplicarlo, yo no puedo aplicarlo, yo no puedo aplicarlo, porque todos tenemos que participar, y todos, porque es que está conmigo, si queremos ser un convidio, hoy día, el futuro, está en un modelo, para el que no es, para el que no es, para el trabajo, y al final, y que no es para el que no es, ah, cuidado, ya voy a echar una culpa, en la arriba, también, y en los de abajo, eh, también tengo los de abajo, también, o sea, también los de abajo, están bien cómodos, en no entrar en la guerra, el trabajador, cuando le da la posibilidad, de entrar en la guerra, no quiere tampoco, tampoco quiere, es decir, me encuentro cantidad de sitios, donde ha habido gente, les dando la oportunidad, y a mí, les cuesta la leche, y yo tengo unos ejercicios, que hago para la gente, que la gente, en cuanto puede, les gusta la leche, o sea, entonces, trabajadores, o sea, en cuanto se puede, a ver, estamos acostumbrados a una situación, de disciplina, de, oye, el mando, el mando, el mando, el mando, en cuanto se les sube, es un poquito, el mando, el mando, o sea, al otro, lo deja pequeñito, luego, de alguna forma, todavía, nosotros, todavía nos falta el trabajador, también es para la estructura, no es para nuestra estructura, no nos falta mucho trabajo en equipo, no nos falta hablar, claro, si la gente, con los reuniones, sí, pero claro, que toda la gente, es trabajo en equipo, cuando explico, que lo que es la cohesión, para la gente, cuando explico, yo tengo un ejemplo, que lo que hablamos del techo rojo, y cosas de esas, y cuando la gente, me da la cohesión, la gente, extremadamente, y yo, es de oesta, o sea, mientras coincida todo, como a mí me gusta, como yo quiero, para irse a trabajar con él, ahora, como tengo que hacer cosas, que no estoy de acuerdo yo, o sea, mientras se haga como yo quiero, me encanta el trabajo en él, ahora, si tomamos la decisión, y yo no estoy de acuerdo con el equipo, saldré a esa puerta, y seguir diciendo que no, a mí no quiero, porque al final lo pido un poco, por el arte del todo, y por el caso, mientras no intentamos, que la gente, pues supone, ponerlo del equipo, para que lo pido, para que lo pido, para que lo pido, para que lo pido. Es un tema que nos falta, y ya lo llevo también, el jefe, y los indicados también, o sea, los indicados que tienen todavía, pues un discurso, que no juego a un futuro, o sea, aquí hay un patrón, para el empresario, para los, el tema de la motivación, pues veía, que a veces, la gente, pues por ejemplo, tú eres un líder, o el ponente que tenemos mañana, pues va a ser, Coldo Sarachaga, que es otro líder y tal, pero la palabra líder, parece que asusta, es decir, no saben cómo transmitir, porque dicen, oye, hace falta liderazgo, entonces, yo no lo soy, entonces la comunicación, es más difícil, motivos están, pero al no estar motivados, como líderes, y como no se ven capaces, entonces al final, la transmisión es difícil, y dicen, bueno, creemos en la empresa, de verdad trabajamos para ello, pero no sabemos cómo hacerlo, entonces, no sé si la palabra líder, para muchas empresas pequeñas, de nuestro entorno, y de este país, pues es la más adecuada, no lo sé. Nosotros necesitamos un problema de terminología, porque la palabra es que tampoco lo usamos, o sea, ¿cuál es lo que nos haces jefe? Yo jefe no, yo jefe no, yo jefe no, yo jefe no, cualquier cosa, yo jefe no, yo aquí soy, la persona, uno entre todos, yo pues el que, o sea, el que tengo aquí, yo pues lo voy a hacer aquí, pero no, la gente le encanta, jefe colega, hay gente que la mentalidad, no, yo soy de los trabajos todavía, la palabra es que la verdad es un miedo, este es mi jefe, yo soy un compañero, incluso digo un compañero, es una cosa tremenda, o sea, y la gente es lo viado a subir, ser jefe, es una cosa que sea teo, y nosotros hemos inventado, una terminología de palabras, van a ir a los jefes, sugerente, cacao, maestro, supervisor, coordinador, la leche, también van a ir a los jefes, porque la verdad es responsable, que está igual, no hay problema de responsable, eso es la palabra fe, ya no es la palabra bien, o sea, aquí viene el grande, perdón, con Luther King, nos ha llamado a la líder, con Luther King y límite, ese nombre no, ¿sabéis que líder puede ser cualquier persona del mundo? Vosotros si líderes, todos se leen, vosotros si líderes, todos se leen, todos se leen también, porque líder no es más franquista, líder es seguidones, lo había hecho a que es capaz de convencer a alguien que es un líder, lo ha picado, si estamos pensando en engaño hoy por el tiempo, claro, evidentemente, pero no, no, el concepto de este de acuerdo contigo es una palabra que a la gente la asusta, es una palabra mítica, mítica, mitifica, entonces lo hago una palabra, llamar a la mente de su, el líder nació, se hace una cosa de vida en la leche, o sea, hay que ser, no, 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 aquí líder puede ser cualquiera, todos somos líderes de productos de la vida, todos, aquí tienes que hablar, todos, no hay que quitar la palabra líder, en ningún momento, no hay que quitar la palabra mítica, es una persona, que tiene ganas de mejorar las cosas, ¿ya es un líder? el que tiene ganas de mejorar las cosas, y el que tiene que mejorar y lucha, porque la gente, esas ideas, y así la verdad es un líder, ¿no? no, 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 es una serie de pernas para hacer algo, claro, en la vez de faltar líderes para mejorar las cosas, y al final tenéis ideas, de gente que quieran mejor, ¿quién es ese líder? es el líder, pero al cabo, líder se quiere mejorar, porque no tenía falta gente que se va a dirigir, y la palabra genital es una palabra que no es hosta, la palabra genital es una palabra que no es hosta, entonces, yo soy el culte, que hay que cargarse la palabra genital, igual, a una serie de otro, ¿cómo te lo vas a decir que la palabra genital hay que utilitar, igual, porque no hay una mujer que va a pasar, yo, sin embargo, no hay esa manera de nosotros, yo creo que hace falta genital, en cualquier grupo más franca, quien dirija, y en cualquier otra franca, quien dirija, quien dirija, yo lo sé yo, ahora, las formas es lo que puede marcar, es distinto a la forma de dirección, no la jerárquica, hay otras formas de dirección, evidentemente, ahora vamos a hablar del proceso de dirección, y en otros procesos concretos, por dos, porque ¿para mí qué es un jefe? quien planifica, quien organiza, quien decide, quien coordina, quien controla, quien hace equipo, quien forma, quien informa, quien motiva, eso es el que tiene, líder es el que mejora las cosas, eso, todos los al serles un líder, porque realmente mejoró la empresa, y le dio la vuelta a la empresa, y convenció a todo el mundo, para llevarse a la país, por teoría, pero para llevar, hoy en día, hay falta gente que dirija, no tengo ninguna duda, a pesar de que lo publicó, la palabra que me dio, la empresa González, yo no soy responsable, siempre da igual, si aquí el concepto es un concepto de responsabilidad, hay falta gente que tiene del carro, y gente que asume la responsabilidad, del carro nada más, y a partir de ahí, la mala institución, la gente da igual, la palabra es la interrupción, pero hay falta gente que dirija, entonces, eso sigue, se asusta, eso es la palabra mítica, eso es la palabra mítica, ¿quién es el líder? Yo líder, yo líder, yo líder, pues eso se me nace, yo no nací de toda la leche, pues no, fíjame. Luego, una de las cosas que has dicho antes, era que las personas, necesitamos personas, que sepan dirigir personas, y al final siempre, entramos en el mismo círculo digreso, que es, van de empresas que conoces, que tengan líderes, como hablabas de todos, a la chaga, se han marchado, ya, en una incorporación, automáticamente, eh, ¿cuánta gente dinamizadora, en empresas, que realmente, coño, porque tú puedes decir, pero, a tu nivel, pero, ¿cuántas personas hay dinamizadoras, líderes, de alguna forma, que se van a llevar a las cartas, en empresas? Pero yo no te hablaba, pero vos, por ejemplo, podía hablar de líderes, también de empresa, que son menos, pero el líder sería el departamento, podría hablar más, ¿me explico? El líder del departamento, y lo de la construcción, ¿alguien tiene que decirlo? Por supuesto, pero ahí, pero no falta un líder, y más, no falta otro líder, y en el mismo, no falta otro líder, o sea, en cada sitio, falta un líder, o sea, no hablemos de un líder, y tal, yo podía hablar de, hay que hablar de muchos líderes, en cada departamento, tiene que haber un líder, entenderlo, porque a la parte de sus proyectos, nos gusta hablar, no solo de un líder, a mí, cuando hablamos de una empresa, con un solo líder, me hizo dar miedo, porque hay que ir por toda la luna, aparte de donde dice, con una más, con una más, donde tiene un líder, es muy potente, tremendamente potente, esa cosa, porque ahora me explico, que vamos a hacer, y hace muy bien, pero esta es la granja, en la ciudad, se va a marchar, y ahora ya va a pasar esa empresa, cuando se va a hacer, que es muy potente, pues que el vacío, que es tremendo, porque les acostumbra, vayan a ser las personas, entonces yo, me gusta defender, el concepto de liderazgo, no me gusta hablar de liderazgo, como partido, pero si liderazgo, de alguna forma, donde la gente, asoma su propio liderazgo, donde no absorba, todo el liderazgo, toda la clase, a mi liderazgo, es sorbente, me da miedo, me liderazgo, te da miedo, porque el día que parte, ser líder, a mi, pues va a arrocar la sociedad, lo voy a buscar, más de líderes, de la parlamentaria, de la sociedad, también, que va a ir a la cultura, más de la cultura, más de la cultura, más de la cultura, que se va a convencer, pero eso yo, es una figura fundamental, pero me contesto, a la gente, hay un gran problema, que la gente, es la falta de la dirección, de la sociedad, hay un problema, de liderazgo y de dirección, yo, 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 mi experiencia es, de que la mayor parte, de jefes, no son buenos técnicos, jefes, porque no nos han sabido, decir, somos buenos técnicos, somos buenos técnicos, la gente, sabe muy bien de física, sabe muy bien de, de ingeniero, de producción, son muy trabajadores, son muy buenas personas, pero no dirigen, yo, un ejemplo muy sencillo, si una empresa, o un taller, de mecánicos, de aerolíteros, de automóviles, de mecánicos, tenemos 10 mecánicos, hay que nombrar, un nuevo saco y la oficina, hay que nombrar, un nuevo oficina de mecánicos, aquí le debemos hacer mecánicos, a lo mejor el ingeniero, a lo mejor el mecánico, a lo mejor el ingeniero, se va arriba, es una buena decisión, una mala decisión, depende, pero peligroso sí, porque, ¿qué le gusta al mejor mecánico? ¿qué le gusta? ¿qué es lo que le encanta al mejor mecánico? A ver, pues es, y claro, él se la cuenta más, en ese terreno es el mejor, y claro, cuando arreglando coches, me dicen, joder, yo voy aquí, si está con la mitad, en la parte del interior, y me doy cuenta que en ese terreno sería el mejor, claro, si le haces FEDM y mecánicos ahora, amigos, ¿qué sigo haciendo? Arreglando coches, porque si me arreglando coches, y no dirigo a la gente, la gente se autodirece, hay mucha gente autónoma, y autistas, hay gente autista, y la gente autónoma, porque en el fondo, el jefe no tiene gente, tiene, pero si no tuviese, porque mi jefe no se ocupa de nada, mi jefe, pero el gran problema de muchas empresas es que los jefe no son jefe, no dirigen, la gente se autodirige, y el buen hermano se autodirige, y eso es el gran problema que tenemos, la gente no se autodirige, porque ahora lo que gusta es aclarar, pues si eso lo pasa hace un pedazo, viene el coche y dice, ¡el freno! y es el freno, quita, 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 que tarde hoy no se me ha tenido que explicar, que el tío se me hace, chico, pasan, ahora no he hecho estar, trabajan 10 horas de mecánico, que al mirar goblado, de trabajar de mecánico, chico, más que ya no puede trabajar, su conciencia se va tranquilo, porque no es que se va a trabajar, pues bien, ¿pero de qué? de mecánico, y claro, cuando uno lo hace en jefe de mecánicos, te cambia la vida, cuando uno pasa de cocinero a jefe de cocina, le cambia la vida, cuando uno pasa de cubrista a de creador, te cambia la vida, sería lo mismo, ser técnico, ser mecánico, hay gente que le encanta ser mecánico, entonces claro, que cambia la vida, y a uno no se ha dado cuenta que te cambia la vida, cuando pases el trabajo, y sigue en sitio como en la acción, entonces es el gran problema de muchas empresas, yo estoy diciendo, chico, pero la gente no entiende ese cambio, les encanta ser con el trabajo, dejarse el trabajo, y hacer el trabajo del trabajo, porque hay ese siguiente, saciéndole el trabajo del trabajo, y luego muchos jefes hacen el trabajo del nivel subimperial, pero mucho, ahí se sienten fuerte, seguro, seguro, ahí la de siempre, del imperio colombiano. Uno de los temas que se me ha gustado, es el modelo que he sacado, de representantes de los trabajadores, es el que se me ha gustado. A mí eso me ha basado a mí, eso me ha basado a mí, mi experiencia personal, hay un concepto que a mí, me ha causado problemas y disgustos, y en algún momento la gente tiene un problema, pero bueno, es un concepto que yo me toca vivir, o sea, hay un concepto que hay gente, empresas, donde entienden eso todo, socios y sanóricas, donde entienden que el comité de empresas son, el que comité es que se entiendan los trabajos de humanos, que no eres jurídicamente, claro, si tengo que un comédico y político, me tengo que tener un tipo, y la gente entiende, pero cuidado, en el día a día, en el día a día, para mí, lo que pasa es el trabajo del trabajo, incluso el de producción y el de marketing, claro, luego yo conducí la empresa, para mí, mis trabajos son mis trabajadores, y ellos son de la otra parte, entonces claro, cualquier concepto de relación, de comunicación, no lo tengo que hacer desde el jefe, no desde el comité de empresa, ¿quién quiere que informar a mis trabajadores? el de comité no la empresa, o de que quieres entrar a otra empresa, ya se han terminado lo mismo, claro, hay un mismo suceso aquí, eso del marketing, pero el comité colectivo, o sea, no están acostumbrados, a que cuando tenéis un comité colectivo, a informar el trabajo de la marcha del compañero, y cuando yo quise informarles, decían, pero no, pues esta es competencia nuestra, y yo se entiendan, sí, que aquí toda la vida nos convirtió a nosotros el tema, mirad, yo no os voy a impedir, todos los comunicáis, lo podéis hacer, yo también, porque al final el trabajador, tenía dos informaciones, la del comité, el síndicato, la de la marcha, la de la empresa, y amigos, que luego el trabajo de decirse lo que quieras, y que te digan dos informaciones, yo no puedo quitar la culpa con la otra, pero amigos, a mí no me quitas tú la oportunidad de informar, yo también, y claro, eso me costó a mí, la leche de infusos, hasta que entendieron, y claro, luego tenía que convencer a los jefes, de la otra parte, la gente va más fácil, a absorber un problema del comité, que a su jefe, porque todavía, cuando tiene un problema, el tipo de comité, y claro, cuando aprenden el camino del comité, y vuelven a hablar, ¿qué pasa aquí? No, no, cuando un trabajador tiene un problema, tiene que irlo de su jefe, el camino de su jefe, si el jefe no se entera, y no lo arreglas, cuidado del comité, que viene de la situación, pero quien tiene que arreglar con su problema, a mí me gusta decirlo, es que uno es jefe, en todo, lo que pasa a los trabajadores, claro, la gente se tiene un concepto, que es un concepto solante de producción, de la parte, no, tú eres jefe de seguridad, ¿qué es el jefe de seguridad de un trabajador? Es el propio jefe, y el jefe de calidad, el jefe, y el jefe de formación, el jefe, y el jefe de personal de un trabajador, es el propio jefe, o sea, el jefe de proceso es el propio jefe, el de esas cargas, el de esas criterias, los de los humanos, se te impara y no sea el jefe, de todo lo que ha sido, cuando hay un trabajo, yo tengo un plan de seguridad, yo estaba una empresa, yo le mandaba al jefe de seguridad, yo tengo un plan de seguridad, si yo tengo un trabajador que no ocupo, yo soy yo, solo hay un genio de seguridad, lo pago y pago, lo pago y pago, lo pago es todo su propio, lo fundamental básico de la dirección, lo que hay gente, solo entiende que son pruebas de personal, ¡pah! Son pruebas de personal, son pruebas de personal, y te mandan aquí, joder, yo me acuerdo que mi primera época, cuando la gente llegaba tarde, yo tenía que decir a los patos, es que llegas tarde, joder, o sea, yo tenía los fichas de, oye, el fulano, aquí llegas tarde, y ya sabía que llegas tarde, ¿no? y a mí me correspondía, como director de los humanos, me correspondía a decir, la gente llegaba tarde, yo tengo que salir a mí, claro, no, aquí, el que tiene que decir que llegas tarde, lo llegas bien, sus fichas, yo creo que me va a meter, yo, en los problemas, no, es hallar sus fichas, hallar los que llegan a sus fichas, el que haces concepto que haces contigo, lo que va a dar al recurso humano, una cosa que no son, tiene esa elección, esas cosas, claro, es un papel que, nosotros te digo, ya no digo, lo que se puede ir, es un caso aquí, que toma una decisión, es el que se puede ir, luego ya habremos jurídica, yo no se sale jurídica, como ella, pero realmente, la gente es lo que me, lo que hace más bien, es un papel que lo pico, y eso es el que, cada gente se tiene sus zapas, es el que. Sí, Juan Luis, tenemos que terminar, vamos ya con cinco minutos de retraso, pero bueno, una última pregunta, ¿eh? ¿por qué no? Venga, adelante, sí, perdón, este aquí, pero hay que, hay que, hay que, hay que, ¿cuál es el terreno? Pues no, el terreno, lo comienzo, sí, sí, es una lucha, de liderazos, es una lucha de liderazos, porque al final, es una competencia, de quién es el margen de los dos, si tú le damos el terreno a otro, lo tienes que hacer, ya es difícil, por supuesto, pero como le damos el terreno, es una lucha de liderazos, es una lucha de liderazos. Sí, Juan Luis, en primer lugar, felicitarle por tu brillante exposición, y tenía una doble pregunta, en primer lugar, has comentado, la necesidad de implantar este nuevo modelo, que planteas, y te quería preguntar si conoces alguna empresa en Guipuzco, donde se está implantando con éxito este nuevo modelo que planteas, y en segundo lugar, has hablado en concreto de un concepto que parece muy importante también, es el tema del proyecto compartido, y teniendo en cuenta que en Guipuzco tenemos un amplio sector, que es el sector cooperativo, el mundo de MFC y otras cooperativas que no son parte de MFC, te preguntaría, esa es la segunda pregunta, si en tu opinión, el mundo cooperativo puede ser un entorno más favorecedor para implantar este tipo de proyectos, ¿verdad? Así que lo he dicho, vamos a ver, en primer lugar, empresas como totales, o sea, mañana yo creo que el modelo de la sociedad no se evita posiblemente, siempre hay, así como empresas, hay alguna más, pero dirán, no me atrevería el tiempo, lo que sí me voy a decir lo mismo, no se trata tanto de empresas, jefes que apliquen estos mundos, me explico, o sea, no tanto empresas, sino jefes, que empiezan a estudiar esta filosofía, que ahora me encuentro más, y jefes que intentan hacer esto, que ahora me encuentro más, luego, no pensemos en empresas, pensemos en jefes, y luego, sí es cierto que el mundo cooperativo que tiene la sociedad, ahora con varias cooperativas, me encuentro en esta filosofía, es donde está más asumido, o sea, lo explico hoy en día, a unos se pasan también, a algunos también se han pasado, porque a un poco es un concepto de sófilo, se cree que ya soy igual, y que todos se cuidan que he dicho, a algunos también, a una cooperativa se ha pasado también, porque hay gente que en concepto de sófilo, no han entendido el concepto de sófilo, o sea, tienen mal entendido el concepto de sófilo, pero de alguna forma, como filosofía, he encontrado cooperativas, aquí en Jiu-Bistua, magníficas, que están avanzando en el tema de la realidad, que son modelos, capas de cooperativas, puede ser algunos, no es un poco de tema, pero hay modelos de cooperativas magníficas, tanto avanzando, ya como empresa, y yo creo que es un grupo de cooperativas, de Jiu-Bistono, por lo menos yo creo que es un grupo de Jiu-Bistono, en ese sentido, que están en la punta de avanzas, posiblemente del mundo empresarial social, pero independientemente, que el mundo partidosístico es ese tema, yo diría que jefes, en su vez en San Límans, los hay más. Es un tema, yo no me plantearía a nivel de empresas, es un tema que se puede plantear, pero me plantearía sobre todo a nivel de cargéfica, yo lo puedo darles, practicado, cuando me dijeron, me dijeron que me enchirría en mi cultura, va, enchirría, no puede enchirar, pero mentiros, si, lamento, pero tenemos que terminar, porque ya llevamos acumuladas un cuarto de hora de retraso, muchísimas gracias por tu brillante exposición, por tu participación en este curso, y sobre todo, por habernos contagiado, tu entusiasmo, tal y como se ha visto en este propio coloquio, gracias a vosotros.